Ahí está, de Silent Hill no se dijo nada, lo cual sorprendió bastante, por cierto, hay que decir, me sorprendió mucho no ver nada de Silent Hill, pero que viene además que muchas cosas no se filtraron, exacto, yo creo que fue un punto importante, yo creo que fue un punto importante para el tema de la ceremonia, el haber poca filtración, algo hubo, pero muy poco, y a mí eso me gustó mucho, porque es que joder, lo que no tiene sentido es lo que lleva pasando los últimos años, que ves cualquier evento y te sabes todo, eso es una mierda y a mí me parece lamentable que pase, pero para los de Game Awards ha estado guay, ha habido cositas muy chulas, y de hecho, lo único que comentaremos hoy de los Game Awards, porque ya os digo, en el canal de YouTube tenéis el resumen, bueno, resumen, un poco menos destacados que más me han gustado, pero indudablemente la estrella de la noche a nivel de premios, Baldur's Gate 3, juego del año y junto con otros premios, y también Alan Wake 2, lo cual me encanta porque son mis dos títulos favoritos del año, están súper bien posicionados, pero es que además, con Baldur's Gate 3 es muy importante, muy importante, que se haya llevado el juego del año, porque esto va a cambiar muchas cosas y va a animar a muchas desarrolladoras a hacer CRPGs, un juego que ha tenido muy buenos títulos, aparte de Baldur's Gate 3, hay muy buenos CRPGs, pero que estaban en un terreno en los últimos años, pues un poco más de nicho, sigue siendo nicho, pero la popularidad de Baldur's Gate 3 va a hacer que mucha gente juegue a más juegos de este género, y eso es muy positivo, pero mucho, 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 y luego además, por lo dicho, Alan Wake 2, también se llevó bastantes cositas, recordemos que se llevó el premio Mejor Dirección de Juego y Mejor Dirección Artística, es que ojito, es que vaya premios, también se ha llevado Alan Wake 2, vaya barbaridad, además la ceremonia muy chula, con el bailecito de Poets of the Fall, que salió también el Sam Lake, me reí mucho, me gustó un montón, así que muy buena ceremonia, de verdad, el único punto negativo, y mejor narrativa, es verdad, el único punto negativo, que se está comentando ahora y es cierto, es que hubo como mucha prisa en los discursos, con un cartel en plan de 30 segundos, vete ya, y ha habido como un poco de cabreo, porque justo cuando Larian estaba hablando de una persona del equipo de desarrollo que había fallecido y tal, que encima estés tú hablando de eso, que estás ahí emocional y te metan ahí un cartel de, ¿sabes?, de pirate, pues hombre, muy bonito no es, ¿no? Muy bonito no es, que luego además, cuando sale su Kojima y tal, ahí, echa todas las horas que quieras, pero con los demás, los premios fue en plan de, venga, siguiente, 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 que entiendo que tengas que llevar un ritmo, lo entiendo y lo agradecemos todos, pero hay que ser un poquito flexible, ¿vale?, en esas cosas, y el Doritos, ya sabéis que, en fin, es que, claro, eso fue un feo, ¿eh?, eso fue muy feo, ¿eh?, y los famositos, sí, los famositos, todas las tonterías que quieran, sin ningún tipo de filtro de tiempo, pero muy feo, te digo, muy, muy mal, eso sí. Pero bueno, dejando eso de lado, Larian recibe el reconocimiento que merece, Remedy también, porque Remedy siempre ha sido un estudio que ha estado un poco en unos terrenos, pues, bastante bajos, y yo creo que sin el apoyo de Epic no hubiesen remontado, la verdad, y me alegro mucho porque es un estudio que a mí me gusta un montón, hemos traído todos sus juegos al canal, analizados al canal, y me alegro de que también se lo reconozca, ¿eh?, pero mucho, muchísimo, así que muy guay. ¿Quién se llevó el premio al mejor indie? No me acuerdo, no me acuerdo, ¿eh? Kokoon fue, ¿eh? No me acuerdo, ¿eh?, ahora mismo. No, Sea of Stars, ¿no?, se lo llevó, creo. No sé si fue Sea of Stars, sí, Sea of Stars. Merecidísimo también, es un juegazo, también está, además, en mi lista de top 10 de este año, así que maravilloso, gente. Y eso, pues una ceremonia que me gustó mucho, y si la queréis ver entera, que son cinco, bueno, cuatro horitas y pico, en Twitch la tenéis, en el canal. No la he podido subir a YouTube, no me han dejado, porque había muchísimo copyright, y me ha dicho, no publiques esto, básicamente, pero bueno, ahí queda. Y ahora pasamos a hablar de cosas más mundanotas, ¿eh?, más de relax, lo cual está guay. Entonces, es que la Iso, la Isof Pee realmente no entraría en categoría de indie como tal, supongo, porque es un estudio, ¿sería más doble a tal vez? No lo sé. Pero bueno, la Isof Pee se llevó algo, no se llevó nada, ¿verdad? La Isof Pee. Creo que no. ¿Crees que hay algo entre Doritos y Rockstar? Ni de broma. O sea, algo negativo, en plan, de broncas, igual sí. Porque es, a ver, fue una putada, ¿eh? Fue una putada lo de, bueno, lo que le hizo Rockstar. Rockstar publicó el tráiler antes de la gala. Tú imagínate que llegan a publicar el tráiler de GTA VI en la gala. O sea, eso hubiese sido una barbaridad. Pero Rockstar se quiere, se quiere dar su bola. Todos lo sabemos. No le hace falta ir con nadie, porque pueden permitirse ir solos y, bueno. Muy buena gente a los que vais entrando. La Isof Pee yo lo tengo pendiente, ¿eh? A ver si le pongo con él algún día de estos. Y tenemos el nuevo retrasito de Aloninte Dark. Ya recordaréis que se retrasó de 2023 a 2024, al principio, creo que era para enero, si no recuerdo mal, el primer retraso. Y ahora se va a marzo, 20 de marzo de 2024, ¿eh? O sea, un retraso bastante más tocho. Me parece bien. Sinceramente han dicho que es para evitar crunch, así que ok. Sin ningún tipo de problema. Y tengo un montonazo de ganitas de ver lo que sale de Aloninte Dark también, ¿eh? Otro juego del cual no estamos hablando mucho, porque estamos todavía con el tema de... No hubo ningún tráiler en la ceremonia. Es una pena. Creo que pudieron haber aprovechado para hablar un poco de Aloninte Dark. Algún tráilercito o algo. Pero para mí es un juego importante. Se nos va un poquito lejos. Pero bueno, yo me quedo contento. Oye, y a ver qué tal. ¿Rencor de Doritos a Rockstar? Es que... Es que, tío. Una putada. Estoy seguro que el Doritos lo habrá intentado. Habrá intentado negociar muy fuerte que Rockstar meta el tráiler dentro de los Game Awards. Pero Rockstar es que... ¿Para qué? ¿Para qué? Si van a estar en una posición que pueden hacer lo que quieran. Lo que quieran, ¿eh? Así que veremos. Dándolo muy buenas. Continuemos un poquito más con las cosillas. Que ya os digo con Aloninte Dark. Ojito. Porque yo creo que va a ser un juegazo. Y tenemos las ventas de God of War Ragnarok. Sabéis que ha estrenado DLC. Gratuito. Que no creo que lo juegue. Porque es un poco... Como que no es narrativo. No es un poquito así rollo combates y tal. Por lo que pudimos ver ayer. Son DLCs que están bien. Pero bueno. A mí en lo personal no es que me hagan volver mucho a los juegos. Pero bueno. Está muy bien. Un DLC gratuito. Viendo la dinámica de Playstation. Últimamente. Joder. Se agradece. Y más de 15 millones de copias en su primer año. Luego la gente dice. No es que los exclusivos de Playstation no venden. No. No. Que va. Son los padres. Madre mía. 15 millonacos de copias en su primer año. Son unas cifras buenísimas. Cifras suficientes como para justificar la inversión en grandes superproducciones. Que eso es muy importante para que sigamos teniendo inversión en estas producciones. Y luego además cuando salga en PC todavía se amortizará más económicamente. Por lo que muy buenas ventas. La verdad es una barbaridad. Y espero que Sony entienda. Vale. Que estos son los juegos. Eh. Que definen a la marca. No los servicios. Eh. Estos son los juegos que definen a la marca. Sony por favor. Ahora que se ha ido Jim Ryan. Que le hicieron el otro día una fiesta de despedida. A Jim Ryan con galletitas y movidas y mierdas. Ahora ya volvamos a lo que hay que volver. Que son los juegos buenos. 2024. Principios de 2024. Se nos está quedando saturadete otra vez. Miedo me da tío. Yo quiero. La verdad que yo quiero un año un poco más de relax. Yo quiero que 2024 sea un poquito más de relax que 2023. Ha sido demasiado 2023. Ha sido un no parar. De lanzamientos. 2024. Tiene que ponerse un poquito el freno. Pero bueno. No nos quejaremos. Oye. Si salen cosas. Pues perfecto. Y hablamos. De esta noticia. Que si bien. No está relacionada directamente con los videojuegos. Como tal. Me parece bastante. Bastante dura esta. Twitch dejará de operar en Corea del Sur. Debido a que mantener las operaciones es desorbitadamente caro. Salía una tabla por aquí. Bueno. No sé dónde la he visto la tabla. No la he visto por algún lado. Y es cierto que para Twitch. Mantener Twitch en Corea. Era como una auténtica barbaridad. O sea. No sé por qué realmente. Si es porque todo el tráfico de Twitch. La mayoría del tráfico de Twitch Corea. Es como que fuera del país. Una movida muy rara. Bueno. La cuestión. Han salido un montón de streamers. Es que tú imagínate. Imagínate que eres streamer. Tienes tu canal asentado. Coder. Ganas al mes. Un streamer grande. Como mínimo mínimo. Un sueldo para vivir. Y que de golpe y porrazo. Te digan. Cerramos la plataforma en tu país. Hostia. Es un golpe muy duro. Es como tener un negocio. Como si tú tienes un bar. Una panadería. O lo que sea. Y de un día para otro. Lo tienes que cerrar. Es que es el equivalente. Y esto aplica algo a muchísimos streamers. Es una putada. Ya veremos. Qué pasa con el tiempo. En España y tal. Porque a mí me gustaría ver un poco el tema de Twitch. Siempre se ha dicho que Twitch. El tema de pérdidas y no sé qué. Yo la verdad no estoy muy puesto. Sinceramente en cómo va Twitch. A mí en mi caso. A ver. Yo soy más. Yo realmente. Mi foco es YouTube. Como bien sabéis. Pero sería una putadita. Que de repente en España digan. Oye. Que vamos a quitar Twitch. Sería bastante. Bastante dorillo. Pero bueno. En lo que hay gente. Y ya os digo. Está toda la red llena de streamers coreanos. Llorando por ahí. Que es una putada. Y lo entiendo. Los entiendo bien. Porque es una joder. Te joden la vida realmente. Si vives de ello. Te han jodido bien. Tenemos también esta noticia. Que yo no lo vi ayer. No sé si se dijo. De hecho. En lo que fue el directo. Pero Asdash Falls. También va a salir en Playstation. Se ha puesto fecha de lanzamiento. Saldrá para Play 5 y Play 4. Y saldrá. Aquí lo tenemos por aquí. Bueno. Tenemos edición física también. Ojito. Llega la distribución digital. 7 de marzo. Con un precio de 30 euros. Que me parece carísimo. Sinceramente. Y luego más adelante. Distribución física. Este juego. Yo lo jugué en Xbox. Cuando salió. Y lo tengo analizado en el canal. Básicamente. Y digo un poco lo que ya dije en su momento. Tiene una primera mitad muy buena. Porque es una aventura narrativa. Tiene una primera mitad muy buena. Pero la segunda parte. Es como. Uff. Decae mucho. La segunda mitad del juego. Es muy hacia abajo. Y se termina haciendo pesadito. Sinceramente. Muy buena. Rio Blue. Pero vamos. Recomendaría jugarlo. Porque es un juego majo. Es cierto que a mí. Artísticamente. Tampoco me gustó mucho. Que es como esto. Así como de imagen real. Pero en fragmentos parados. No es un movimiento. Es como fotogramas y tal. Ok. Es un juego ok. Vale. Dentro del género. No es un exponente. Ni mucho menos. Pero bueno. Está ahí. No está mal. Aunque oye. Que llega a una plataforma más. Pues llega a una plataforma más. Eso. Lo mejor de todo. Y hablemos del gran protagonista. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado gente? ¿Qué ha pasado? The Day Before. Ha salido en acceso anticipado. Y los jugadores lo acribillan a críticas negativas. En Steam. Críticas mayormente negativas. Y bueno. Salió ayer. Vale. Yo estoy viendo algunos streamings por ahí. No lo tengo. Porque venía un poco ya con la mosca. Y por lo que se ve el juego. A ver. Yo por los streamings que he visto. He visto un mapa. Me parece el mapa horroroso. Está todo como muy vacío. Incluso para un apocalipsis. Que me quieras vender un apocalipsis. Pero está todo como muy, muy vacío. Y luego los servidores iban como el culo todos. Todos llenos. Yo sinceramente aquí no vi nada en este juego. ¿Que puede evolucionar y ser un buen título? No te digo que no. Esesino Goblin. Pero viendo lo que se han visto en Sterling Access. Cero ganas. Yo de hecho estaba pensando en comprarlo. O sea. Tenía pensado. Digo. Lo veré. Y si me gusta lo compraré. Fue ver una media hora de streaming. Y dije. Hasta luego. Hasta luego. Creo que es un título. Sinceramente. A título personal. La idea es buena. La idea es buena. Pero creo que el estudio no alcanza para hacer este juego. Creo que este título tendría que venir de un estudio grande. ¿Vale? Un estudio importante con mucho recurso económico detrás. Y me parece a mí que la ambición que ellos tienen. Está demasiado por encima de lo que realmente pueden hacer. Es un poco la sensación que tengo. Creo que este juego. Será un Early Access bastante caótico. Añadirá alguna cosa que otra. Pero me da la sensación un poco de que al final. Se quedará en nada. Se quedará en lo que pudo ser. Y nunca fue. Y eso me. 40 pavos. ¿Qué vale? El Early Access. Madre de Dios. Ya os digo que yo ni de coña. No me interesa ni lo más mínimo. Lo que vi me pareció. Me pareció muy muy chungo. Sinceramente. Pero bueno. Oye. YouTube está lleno de vídeos. Ante la duda. Echar un ojo a diferentes gameplays. Para que veáis un poco lo que es. Es una especie como de mod. De The Division. Pero con zombies. Así que ahí queda. Se ha liado con Bethesda. Esto no lo sabía yo. Se ha liado con Bethesda. Porque parece ser. Que han actualizado el tema de los mods. De la Skyrim Special Edition esta. Que sabéis que tiene la tienda de los mods. Y es como que algunos gratuitos que iban. Ya no van. ¿Vale? Ya no van. Y como que los han metido medio de pago. Muy raro. Muy raro. No sé tío. Yo lo de Bethesda. Con el tema de los mods. A ver. Entiendo que haya un market. Y que la gente quiera cobrar por mods. Si eres un creador de mods. Te puedes sacar unas pelas. Puedes vivir de ello. Está guay. Pero cuidadito. Con. Tocar mucho las narices. Porque joder. Si había mods que iban. Gratuitos. Actualizas y ya no van. Eso es ser muy guarrete. A veces da. Ser muy. Muy Todd Howard. No puede ser. Pero bueno. Ya os digo. De la tienda de mods. Yo es que no la he usado nunca. Sí. Pero que se me han actualizado. Y se han cargado todos los mods. O sea. Una cosa muy rara. Además debe ser una actualización. Orientada a la tienda. No a mejorar el juego. Sino una actualización. Orientada a la propia tienda de mods. Y han debido reventarlo todo ahí. No sé. Es muy. Muy raro. Pero bueno. Ya sabéis un poquito. Si yo por eso. Si el tema de los mods. Lo mejor es irte a Nexus. Y ya está. Y te quitas de historias. Que están los mejores mods. De hecho. Nexus mods. Que entiendo. Y por cierto. Que cuando lleguen las herramientas. De Starfield. También abrirán tienda de mods de Starfield. Supongo. Entiendo que lo harán. Ya veremos. Que tal va la cosa ahí. Porque Starfield. Tiene pinta de ser un juego. Que va. Que con los mods. Va a tener muchísimo. Muchísimo público. Veremos. Y aquí tenemos también. Kingdom Come Deliverance. Que pone fecha. A su estreno. En Switch. ¿Cómo va a ir este juego. En Switch? Porque ojo. Kingdom Come Deliverance. Es un título. Mal optimizado. Por mucho que me guste el juego. Pero es uno de esos títulos. Que dices. Digamos que a nivel de optimización. No les daría un premio. Mete este juego. En una Switch. Yo. Es que es eso. O sea. En todas las plataformas va mal. En todas las plataformas va mal. Por mucho que me guste el juego. ¿Cómo haces para meter esto en una Switch? Yo creo que va a ser un descalabro. Me da mucha rabia. Que ojalá me equivoque y salga un buen port. Pero es un poco como lo que ha pasado con Batman Arkham Knight. Tío. Si un port no cumple los requisitos. Tiene que haber alguien. Que filtre ese puto juego. Que diga. Esto no puede salir así. Y debería ser Nintendo. Nintendo tendría que decir. A ver. Vamos a ver esto. Y si no cumple unas mínimas. No lo saquéis. Porque es que me parece una movida. No es que Switch ya. Pero Switch. Pero tú. Joder. Cuando tú te compras un juego para una plataforma. Buscas que sea un producto oficial. Y que tenga un mínimo de calidad. ¿No? Si no se puede sacar. Pues mejor que no se saque. Y ya está. Pero es que. Joder. Desde luego. Switch tiene que morir ya. O sea. Switch 1. ¿Vale? Para que nos entendamos. Tiene que morir ya. Pero urgentemente. Esto nos compró en Brazor. Juraría que sí. ¿No? Me suena que sí. O no. No. ¿Quién nos compró? Sí. ¿Verdad? En Brazor fue. Ahora mismo no me acuerdo. Sí. La editora de Cochmedia. Presenta. Prime Matter. Bueno. Claro. Están dentro de Prime Matter. No sé. La verdad. No me acuerdo. Sí. Forma parte del conglomerado. Bueno. Lo que sea. Pero básicamente eso. No sé. No me gusta. Que en Switch. No haya ningún filtro. Y que cualquiera pueda lanzar. Una mierda. Como un piano. Que esto ya pasa en consolas. Pero por ejemplo. Recordemos cuando Cyberpunk 2077. Salió roto. Incluso en Playstation. Dijeron. No vendéis esto en la store. Y no les dejaron venderlo en la store. Hasta que lo apañaron. Hasta que lo apañaron. Pero en Switch es como. Venga. Todo el mundo para adentro. Que no pasa absolutamente nada. Vender las mierdas que queráis. No sé. No me gusta el rollo. Y tenemos también. La noticia de Alan Wake. Que va a incorporar el 11 de diciembre. En la esperadísima nueva partida plus. ¿Vale? La cual. Va a incluir. Cositas interesantes. Gente. Por ahí tenemos un poco los añadidos. Y va a tener. Un nuevo final. ¿Vale? Para darnos más dolor de cabeza. Todavía. Y va a incluir nuevos elementos de lore. Nuevos vídeos. Nuevas páginas de manuscrito. Y otras adiciones sutiles. Luego está. El modo pesadilla. Que por supuesto. Bueno. Hablar de completar. Obviamente. Por primera vez. Alan Wake. Para desbloquearlo. Conservaremos todas las armas. Tal igual. Y luego tendremos también. Lo que sería. Historia dual. Y desesperada. Que esto entiendo que será. Esto no sé que será realmente. Será la expansión. Claro. Será el DLC que prometieron. Supongo. El primer DLC de historia. Así que telita. Yo estos DLC. Sí que me los jugaré. Porque Alan Wake 2. Es una maravilla. Además. Desde que lo jugué. Yo por primera vez. Ya lo han parcheado bastante. Porque yo lo jugué de lanzamiento. Y de lanzamiento. Tuvo sus. Tuvo sus fisuras. No nos vamos a engañar. Ha tenido sus problemitas. Pero. Pero bueno. Realmente ya habremos terminado. Pero antes de irnos. Me gustaría hablar de un juego. Que. Hostias. Ha llamado mucho mi atención. De los que vimos ayer. De hecho. Lo hemos tratado también. En el vídeo de hoy. Y con esto. Y lo voy a coger por aquí. Para mostrarlo. Me refiero. A el nuevo trabajito. De Hello Games. A ver si. Pido el trailer. Por aquí. Lo tenía preparado. Y se me ha ido. La aquí está. Este. Yo creo que. Bueno. Espérate que hay promo. Anuncio por ahí suelto. Ahí andamos. Para mí este juego. Tiene una pinta tío. Pero muy tocha. El nuevo trabajo de Hello Games. Light. No fire. Me apetece mucho jugarlo. Me apetece muchísimo jugarlo. Había mucha crítica. Y decía la peña. No. Es que. Como vas a confiar. En Hello Games. Otra vez. No sé qué. Yo creo que es al revés. Este juego. Representa. Todo lo que Hello Games. Ha aprendido. De No Man's Sky. Todo. Desarrollo de tecnologías. El manejo de lo procedimental. Etc. Etc. Pero plasmado. En un nuevo. En un nuevo título. Y se ve. A ver. Se ve precioso. O sea. El juego se ve. Como se ve así. Como se ve así de bonito tío. Mira las monturas eh. Eso es un colibrí. Es un poco como los juegos estos de survival. ¿No? Pero. Me gusta mucho el concepto. De que es el planeta. Un planeta entero. Y todos los jugadores. Dentro de ese planeta. Pero un planeta a escala planetaria. ¿Vale? Un planeta del tamaño de la tierra. Para que nos entendamos. Que como tú empieces en una zona. Y quieras jugar con un colega. Y este sabe Dios. Lo que habrá que hacer. Hombre. Habrá algún tipo de portales. Y tal. ¿No? Para que los colegas se puedan comunicar. Pero me gusta mucho el concepto tío. Me gusta mucho el concepto de aventura. Tiene un estilo. Mira las monturas. Y poder hacer luego tu casa. ¿No? En el planeta. Y tener tu casa. Y tus movidas. Y me gusta mucho el arte. El arte me flipa. ¿Tiene un arte este juego? Mira que bonito tío. Ir con la montura ahí. Con el dragón ese. Y ver templos ahí. Depende de como lo hagan. Porque al fin y al cabo. Lo procedimental. Tiene muchos pros y contras. Como digo. Siempre es un poco un arma de doble filo. Pero. Pinta muy bien. Mira el logo. El logo es un poco como No Man's Sky. Por cierto. Light or No Fire. Muy buena pinta gente. Yo creo que esta es una de las grandes sorpresitas. Del evento. Y aún así. Hello Games dijo. Que en 2024. Van a seguir nutriendo. A No Man's Sky. De nuevo contenido. Alguien debería decirles que va a estar ya. Sacarme los contenidos. La expansión de Cyberpans. Un nuevo mapa. Si. Es un barrio. O sea. Es como un barrio dentro de Night City. Hay una zona de Night City. Que es Dogtown. Que es el barrio de la expansión. Y está. Digamos sellado. Es una zona controlada por. Por unos militares. Bueno. Ex militares. Pero es una zona nueva. De hecho. Visualmente. Dogtown. Es increíble. Es lo que. Se nota mucho. Que. Para diseñar. La. El mapa de la expansión. No han contado. Con las versiones de anterior generación. Porque es muy. Muy tocho. Si. Por eso. Mintieron hace años. Pero luego se han puesto. Es que mira. Que bonito. Te digo. Me apetece mucho. Está ahí por el. Ojalá lo hagan. Pero guay. Y que lo hagan en plan. También hacerte tus. Ir acampando. Puedes trepar por montañas. Ya lo han dicho. Han dicho. Las montañas son escalables. La gente va a poder hacer sus aventuras. Ahí a lo bestia. Me mola un montón. Este creo que no tiene fecha de momento. Por lo que tardaremos mucho en verlo. Pero. Joder. Ojalá salga. Salga bien. Salga bien. Porque tengo muchas ganas de jugarlo. Y. Marquela. Aunque ya. Debo decir que nos vamos. Porque quería hacer un directo muy cortito. Vale. Un directo. Prácticamente cerrando la semana. Porque ayer nos pegamos ya. Cinco horas de directo. Estoy con una migraña. Con una migraña. Que no os podéis imaginar. Así que. Me voy a ir despidiendo. Vale. Con este directo de unos. Bueno. Llevamos treinta minutos de directo. Que no está mal. Y volveremos el lunes con más cositas gente. Fin de semana de descanso. Que hay mucho que asimilar. Con todo lo que han sido los de Game Awards. Y. Sobre todo. Lo que queda todavía por salir. Que aún hay jueguecitos interesantes. Gente. Un abrazo muy grande. Que paséis un gran fin de semana. Que descanséis mucho. Y nos veremos el lunes. Hasta luego.